Estas son las noticias más importantes a esta hora en su móvil claro. El gobierno firmó hoy el contrato que otorga al consorcio colombro-brasileño-navalena la concesión de los trabajos para recuperar en 13 años la navegabilidad de un tramo del río Magdalena, el más grande del país. Las obras, que tendrán un costo estimado de 2,5 billones de pesos, unos 1.325 millones de dólares, se desarrollarán a lo largo de 908 kilómetros de río entre las poblaciones de Puerto Salgar y la ciudad de Barranquilla. Para estar informado de manera clara y ágil, visítenos permanentemente en cmi.com.com o